¿Qué es lo que son los proyectos productivos del 3x1? Pues la aspiración es a poder tener una inversión total de los 5 millones 296 mil pesos en los primeros proyectos que se presentaron y en otros proyectos adicionales poder llegar a los 8 millones 196 mil pesos. Esto nos permite avanzar y respaldar proyectos productivos que tienen que ver con carnicerías, con misceláneas, que tienen que ver también incluso con la industria del bordado y que de alguna manera bueno pues también estamos hablando hasta de proyectos también lecheros y de manejo de bovinos y bueno pues son los proyectos que presentan los clubes juntos con la gente que son respaldados por el comité que de alguna manera nos valida este tipo de proyectos y a partir de ahí pues a la convocatoria que se nos hace por parte de la delegación federal pues nosotros como municipio y como beneficiarios pues estaremos haciendo presencia en este momento.